Hablamos del Senado Nacional y ahora tenemos que irnos a la otra Cámara. Cruzamos el Congreso y vamos a la Cámara de Diputados porque hoy a partir de las 11 de la mañana va a haber sesión en la Cámara Baja y qué es lo que van a tratar los diputados nacionales. Dos proyectos de ley que tienen que ver con fomentos. Uno fomento a las pymes y otro a la industria de los autopartes. Y estos temas son en definitiva para reactivar la economía en la República Argentina. Hay consenso para avanzar con el proyecto de ley de pymes para promocionar la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Hablamos con los diputados nacionales y también con las asociaciones de pymes que estuvieron dialogando con los diputados en la comisión. No hemos logrado incluir en lo que hace a la emergencia pymes el tratamiento de los cuadros tarifarios energéticos que se aplican a las pymes y otro tema que no hemos logrado incluir es el control efectivo de las importaciones a través de algunos instrumentos que proponíamos y están en los proyectos de algunos diputados. Lo que se ha avanzado es un consenso de modificar algunos artículos y de agregar otros capítulos que habían propuesto otros proyectos pero no contemplando esto que para nosotros constituye la emergencia pymes. Es la idea justamente de este paquete pymes que nos está bajando del poder ejecutivo poder dar facilidades, beneficios fiscales a las pymes, tener créditos blandos, aumentar el stock crediticio por parte de la banca privada hacia las pequeñas y medianas empresas en conciencia generalizada con gran consenso de todos los bloques de que es necesario que las pymes funcionen en Argentina para que tomen empleo fundamentalmente. Para nosotros el tema pyme era central porque hablar de pyme es hablar de la protección del empleo y es hablar de la capacidad de compra o el salario del trabajador que después va y consume. Entonces no es solo el concepto de pyme sino es el concepto de pyme y la protección al trabajo y al empleo. Me parece que son los primeros pasos que tenemos que dar en una dirección de consolidar a las pymes porque lo importante es que las micros se conviertan en pequeñas y las pequeñas se conviertan en medianas y también es muy importante que las medianas se conviertan en grandes. Entonces para la Argentina me parece que esto es muy muy importante.